Y vámonos a Walgreens por papel de baño Charmin por tan solo 49 centavos el paquete. Charmin y Bounty están en una promoción de P&G, de gasta 20 te regresan 5 Walgreens Cash. Así que vamos a hacer la compra online, vamos a agregar al carrito un paquete de Charmin de 8.99 y para este recibí un cupón de 5 dólares manufacturero Only For You. Para poder alcanzar los 20 que nos exige comprar esta compra, entonces vamos a agregar uno de 16.99 ya que tenemos también otro cupón manufacturero Only For You de 8 dólares. Tenemos un total de 25.98 antes de cupones. Vamos a revisar que los cupones estén ya clip a la tarjeta. Estos son los cupones que estaré utilizando. Aparte, tengo un perk de recibir 7 en puntos cuando gasto 22. Si tú tienes el de 10 cuando gastas 25, entonces está a un mejor precio ya que te queda completamente gratis. Luego que se descuentan mis cupones, me toca pagar 12.98 más impuestos. Y por aquí podemos ver que voy a estar recibiendo 12 dólares para atrás en puntos. Lo cual significa que esta compra me va a quedar por 49 centavos por cada paquete, lo cual es un súper precio. Así que si le pusieron estos cupones, aproveche y vaya por sus paquetes de Charmin. Y bueno, hasta aquí con este video. Espero esto lo puedan aprovechar. Si les gustó, no olviden dejarme un dedito arriba ya que esto me ayuda a mi canal, a que YouTube siga recomendando mi canal. Si aún no se han suscrito a mi canal, los invito a que se suscriban y prendan la campanita para que les avise cada vez que yo subo un video. Nos vemos en mi próximo video. Bye, bye.